Hola, hoy os voy a presentar a un ser muy especial, no digo una persona, es un ser, ¿vale? Mira, os voy a presentar a mi kia. Kia, ven. Mira, ahí viene. Ja, ja, ja. Mi kia, mi nuevo kia Niro, ¿vale? Aquí lo tenéis. Es de tres colores, gris clarito, negro y burdeo. Y si le digo, por favor, por favor, por favor, retírese, retírese. ¿Viste, no? Pero no, no. A ver si quiere retigarse. Ahí va. Adiós. Suena el freno que parece. Chao. Llámala pa' ti. Haga usted el favor de mi pata. No hay nadie adentro, ¿no? No hay nadie, dale. ¿Que lo piensa, eh? Sí. Efecto retardado. A lo mejor está muy lejos. Además no te atropellaría nunca porque se para. Es sensible a lo que tiene delante. ¿Y detrás? Sí, pero lo que pasa es que se lo piensa. Anda, chocho, voy pa'cá. Chicas, vamos a quitarle uno de los plásticos porque tiene burbujitas. Y la verdad es que es un follón a la hora de mirar. Entonces vamos a hacer un unboxing. O un unboxing. Venga, marido. Del salpicadero. Y ahora vamos a hacer un unboxing del espejito. De cortesía. De cortesía, bueno, el parasol, ¿vale? Así. Uy, perdone. Así. Vamos pa' allá, que nos vamos. Así. Ah, mirá, lo que quería enseñaros es que el espejo también se abra así. Y también tiene una... Y tiene luz. Y tiene un cristal. Y tiene una luz aquí, ¿no? Sí, tiene luz. Y aquí también vamos a quitarle el unboxing del espejo. Pa' pintarnos los labios. Uy, 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 uy. Eso pa' que se cierre y no coja polvo ni se arañe. Y este, pues, ahora voy a coger unas tijeritas. Que no sé si esto... No, esto se quita de aquí. Es que esto se quita de aquí. Entonces tendría que pasarlo todo para allá otra vez. Y por ahí no se puede. Así que lo voy a cortar ahí y lo quito. Creo que con este estrés plástico ya está abierto el coche entero. Creo que ya no me queda ni un plástico más. Porque ya se han cargado de quitárselo. ¿Vale? Pues nada, arrancamos y nos vamos. Hola, buenas tardes. Hoy estoy por estos lares para presentaros a mi nuevo ser que forma parte de mi familia ya previo pago. Y es el nuevo Kia Niro. ¿Automático? No. Es híbrido y automático. Híbrido no enchufable. Pero no es microhíbrido. Es híbrido de verdad. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar lo que hace. ¿Vale? Entonces voy a cerrarlo. Está cerrado. Y es una ayuda a la conducción. Vámonos. Y nos vamos. Que se va, que se va. Que se va, se va, se va. Se va para Barranquilla. Se va al Caimán. Se va al Caimán. Ah, está guay, ¿no? Ya le digo a su abono, pero ya está el lenguaje que te he hecho ya de mí. Vente para adelante. Si me voy a mí a lo mejor no. Porque me va a atropellar. No, hombre. Es que ese sirve al obstáculo. Por ejemplo, no se pasaría de... Y aquí estamos. Este es el nuevo día. Que... Ya lo he dicho. Que me hacen abuela nuevamente. Impactaba mucho. Pues me va a hacer falta. Para llevar y traer al Iker. La imaginación hacia lo suyo. Oye, Iker. Sus hijos... Es por Iker Jiménez, ¿eh? O sobrinos. O de los niños. Así que... Al loro, es de oro. Libres. Supe que ese era el final. Representa otro mundo para ellos. ¿Qué? 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 Lo estoy grabando... Porque ayer me preguntaban... ¿De qué color es? Y yo... ¿Gris, clarito, negro? Pues mamá, pues sí que tiene colores. Digo, bueno, pero es que la he distribuido muy bien. Digo, bueno, pero es que la he distribuido muy bien. Y yo... De la he distribuido. ¿Qué? ¿La he distribuido? ¿Qué sensaciones tiene en tu Kia Niro? El volante es muy suavito Y que se lleve igual que un coche automático normal Aparte de que sea eléctrico No depende de mí, depende del motor del coche Y de las baterías que tengas Que es híbrida Pero el resto es igual que lleva un coche normal y corriente Ah, y que el freno El freno de mano No hay No hay Se echa solo Se echa solo automático Se echa solo También lo puede echar, ¿eh? Sí Manual, pero Y entonces Ahí donde lo tienes se echa solo En modo eléctrico O sea que vamos ahora mismo en eléctrico No hace ningún ruido Bueno, un poco ruido Quito Bueno, bueno ¿Cuántos kilómetros lleva andando con el coche? El coche... No, digo tú, tú Yo, si lo acabo de coger Yo, pues llevo dos kilómetros Porque de allí aquí habrá dos mil metros Yo creo que menos Pues ya está Esto es Y se acaba Se paran los semáforos Y cuando arranca Pues sigo en modo eléctrico Pues ventaja Que no gasto gasolina Porque es de gasolina ¿Vale? Cuando va en modo eléctrico ¿Qué puede hacer ahora mismo? 72 kilómetros en eléctrico ¿Se compone ahí? Sí 73 Pero si no pasa de una velocidad, creo, ¿no? 73 porque estás cargándolo Sí, ahora va en eléctrico Ahí en el cuadro te lo dice Que va en eléctrico 73 Y con gasolina 555 Que vamos, aquí hay como para darle 80.000 vueltas a Melilla Sí, 555 porque el depósito está a la mitad La verdad es que es muy económico Un poquito más de la mitad tiene, ¿no? Lo único que sí que es verdad que dices tú Que en carretera gasta más Sí, porque supuestamente van más rápido Que no sé He visto vídeos que dicen que puede hacer 1.179 kilómetros Con un depósito de 42 litros de gasolina que trae Claro, con la hibridación del motor eléctrico Pero otros han dicho 800 y pico 800 y pico Nosotros que no hemos probado, no hemos gastado ni... Nada Nada Todavía nada Nada, porque me lo dieron audientes El viernes que llovía Que no ha llovido en todo el invierno Y el viernes que llovía El chuzo de punta Se mojó Me lo dieron Se mojó Y el sábado Tuvimos que hacer unos mandaillos por la mañana Y ayer no lo tocamos Y hoy pues Hoy es lunes Hoy tiene los plásticos Tiene los plásticos aquí arriba Y los plásticos que le faltan Que conste que no lo he quitado yo Que lo ha quitado el tío de la aquí ¿Cómo se le va a poner a ver lo que se vea la pantalla aquí ya? Entonces pues mira Tiene aquí una pantalla Que dice el día que hace Si llueve, llueve en la pantalla Si nieva, nieva en la pantalla Si es de noche Anochece en la pantalla Eso puedes cambiarlo Eso puedes cambiar Igual que también tiene música Hay coche Que tiene música Es decir Y es música Pues relajante Quiere decir Pajaritos Hay pajaritos en el bosque El sonido que va embarcado ¿Cómo era eso? Y tiene un montón Tiene un menú de Creo que son lo menos Ocho sonidos distintos ¿Cómo era eso? ¿Te acuerdas? Ahora mismo no Y después también tiene una cosa que se llama Hay que mirar ahí Y mirar ahí Para entretenerte Dale los botones Mientras estás conduciendo No lo veo viable ¿También le puedes dar los botones que tiene ahí? Sí, también Pero yo es que lo acabo de coger Y también tiene El cine lo lleva, ¿no? El señor Señor que lo hace, por Dios Qué frenazo Lo estoy pasando yo Con mi coche También tiene una cosa que se llama Luz Terapia o algo así Ah, sí Y entonces tiene ahí unas luces 64 colores Creo que Tiene más Porque tiene la rueda Ah, para combinarlo Y tú lo puedes poner más claro, más oscuro Y entonces No, no acordamos qué botón es Sí Y entonces pues tú le puedes poner ahí Pues la luz que va a estar relacionada a ti Se supone que es para el copiloto, claro Porque el que va conduciendo no se puede relajar y dormirse Y entre los pajaritos el sonido mediterráneo Y entre el sonido mediterráneo y Sí, hay gaviotas, grillo Conversaciones de grillo Hay unos que son conversaciones de grillo Yo lo he escuchado Pues entonces yo creo que es más que nada para Vamos a quitar la radio A ver Aquí no hay Aquí no hay para Para salir a autovías Autopista menos Autovías son 12 kilómetros cuadrados Entonces Pues el rodaje A los coches se les hace de aquella manera Hay una circunvalación Que no es que te puedas meter Entre otras muchas cosas Porque tiene muchísimas cuestas Y hay una circunvalación Que es el perímetro de la ciudad Donde está la valla Donde está la valla Que todos los peninsuleros y gente del extranjero Vienen a ver Y no hay ninguna carretera así Que tú puedes decir Voy a meterle al coche Una velocidad Y por la valla creo que es 60 Para hacerle un buen rodaje Toda la ciudad está 40, 30, 40, 30 Hay radares dentro de la ciudad Sí Y entonces pues es lo que tenemos Y la circunvalación creo que es el máximo 60 Que es la Ahí me metieron el gato Porque decían Aparca solo Aparca solo Este coche no aparca solo No se mueve el volante Tú coges un sitio Para que la parque En línea Y no aparca solo De momento No aparca solo Pero es verdad Que cuando tú aparcas en batería Y se te Te aparca al lado Otro coche Y no puedes montarte Y no puedes montarte en el coche Porque no queda espacio Para que tú abras la puerta Y te metas Entonces con la llave El coche lo llama Y sale un poquito Sale un poquito Lo que tú quieras Para afuera Para que tú puedas abrir la puerta del coche No te arañes las puertas Ni tú arañes los demás Y te puedes meter en el coche fácilmente Pero esto que tú te pones Y dices Aparca Aquí tengo un hueco Aparca Y el volante Se mueve y solo No es verdad Tiene cámara de marcha atrás Que sale ahí Sí Tiene cámara de marcha atrás Tiene sensores Para mantenerte en el carril Claro Pero Tiene velocidad de crucero Bueno Ver el punto muerto En los espejos Tiene navegador Para Tanto para Android Como para Apple Sí Bueno El navegador que trae Es el tontón Después tú puedes Poner tus navegadores De Apple Tiene Sí Tiene Apple Cloud No sé cómo se llama Y No sé cuánto más Y Android No sé qué Tiene una guantera Ah Tiene Creo que son 5 Airbus ¿No? 5 o 6 8 8 7 7 7 7 Sí Tiene uno de cortinilla Otro para la rodilla Ahí debajo del asiento Otro en el volante Y dos en los laterales Igual que también tiene aquí Dos puertos USB Micro USB Detrás de cada asiento Para los Que se sienten detrás Y bueno Aquí hay un radar Mira Es un radar de velocidad Que no puedes pasar de 40 Y bueno Que ya la 40 La verdad es que el coche Se pone rápido Coge la velocidad No hay Yo solamente voy acariciando el acelerador Que ni siquiera lo estoy pulsando Y que normalmente no cogen ningún vehículo Que tiene moto eléctrica Moto de gasolina Yo si cojo vehículo Cojo moto eléctrica Y cojo mi pafín De quien ha dicho que no Pero Digo Lo que pasa es que son Volvemos 12 kilómetros cuadrados Y yo vivo al lado del centro En el centro está todo ¿Para qué puñeta quiero coger un coche? Ni eléctrico Ni híbrido Ni nada O prefiero ir andando En el coche de San Fernando Un ratito a pie Y otro ratito andando Es que no me hace falta Realmente Me hace falta Cuando tengo niños Por cierto Que voy a ser abuela Próximamente Otra vez Que tengo un iker Que viene en camino Ya está Dostándose en el horno Y están ensimismados Y entonces Pues la abuela Tendrá que llevarlo Traerlo Cogerlo Y por eso Ha sido El coger Por eso Y por otra cosa más Porque el pafinde Es de gasoil No tiene etiqueta Ya Cada vez la cosa Se pone más Verde Para el pobre Se llueve Cuando se moja Como el patio de mi casa Algunas veces Algunas veces Cuando llueve mucho Pues está Se ha picado por aquí Cambiando de tema ¿Qué te parece Hace el plan Moves 3 Nuevo De la comunidad Económica europea Para la subvención A los vehículos Eléctricos Bueno nosotros No nos subvencionan Porque aunque el vehículo No es Mini híbrido O híbrido reducido Que es un híbrido Suave Un híbrido suave Pero es de verdad Porque el coche Se puede andar En modo híbrido Bueno Resulta que Que es lo que pasa Que solamente Le dan Las subvenciones A los híbridos Que son enchufables Y a lo eléctrico Y a lo eléctrico Sí Eléctrico 100% Pero que es lo que pasa Que en este caso Este híbrido No es enchufable Si lo queríamos enchufable Habría que pedirlo Tardaba pues De un mes a 40 días Se supone En llegar Más La matriculación Y Yo Ahora pues Tengo que hacer un viaje Uy 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 Tengo que hacer un viaje A Madrid Y me lo quería llevar Porque ya sabéis Bueno Incluso aquí No nos han dicho Que la policía Ha sacado a coches De gasoil De la M30 Porque no No tiene Madre mía Esto que es Son las 5 Tú puedes doblar por aquí Hay una línea continua Pues es que ¿Qué tal el volante? ¿Está duro? No Está súper guay Que ya El de Parfinde tampoco está muy duro ¿No? Algo más duro Un poquito más duro Es que la dirección Es que la dirección Es eléctrica Es eléctrica No lo voy a cambiar para el fin de Porque incluso ya en Málaga Para que coste Que tampoco lo cogemos en Málaga Por el centro Porque mi casa está al lado del corte inglés Luego entonces No me hace falta el coche en Málaga Pero si por ejemplo Si quiero ir a la Malagueta O quiero ir Al Tintero Al Tintero Por ejemplo O a Plaza Mayor O al Ikea A Plaza Mayor también O al Ikea Entonces Ya necesitas vehículos Necesito vehículos Y una cosa que sí que dijeron Es que los Que sí que dijeron Es que los ¿Cómo se llama esto? Que los coches de gasoil Sí que pueden entrar en ciudad Cuando tú tengas Un garaje Donde Apartarlo y meterlo Tienes que ser titular De un garaje De una plaza de garaje Donde guardarlo y meterlo No sé si será verdad O será mentira De hecho Bueno Ya el pafinde La verdad es que tiene 23 años Tiene ya el pafinde creo En 2005 Ah pues entonces tiene 18 años Y bueno Ya Entre una cosa Un coche muy bueno Muy bueno Y muy cómodo Consume Consume Este no lo puedo recomendar todavía Porque lo acabo de coger Como aquel que dice Pero el pafinde sí Y yo La verdad es que ¿Qué te parecen las calidades Del vehículo Este del negro piano Aquí? Gilipollas Pues es que yo ¿Qué quieres que te diga? Te avisa el retrovisor ¿Eh? Pues no me ha avisado de nada Porque no he mirado También tiene los asientos de piel vegana Que no sé cómo se limpian Si alguna tenéis alguna idea De cómo se limpia la piel vegana Por favor Por favor Decídmelo Además el techo Yo creo que está hecho Con De eucalipto Hoja de eucalipto Creo No sé cómo lo va a ver Sí, el techo también No sé cómo lo va a ver El techo es Han dicho de papel Y vamos que el coche Lo puede tirar a la basura Porque es reciclable Porque las puertas también son Tienen una pintura Que no tiene sileno Ni otros componentes contaminantes Por lo cual no se da Bueno Es muy bonito para el medio ambiente Pero no sé lo que durará Si es que se va a dar a etnia pronto Pero todo eso lo tiene Todo eso Mira, aquí no tengo plástico Porque el tío del El tío que nos enseñó Un poquito por encima Un poquito del manejo Porque él mismo Se aclaraba El manejo del coche Sobre todo la parte De la consola ¿No? De lo que es No extra y tal Ya habíamos visto Todos los vídeos De YouTube Ella se me olvidó El tío que te enseñó Un poquito Le quitó los plásticos Le quitó los plásticos Sobre todo Del que lleva el coche Mi parte no tiene No tiene plástico Por ejemplo El hombre dijo Tiene una batería De 48 voltios Cuando ya sabíamos Que la batería Era de 220 voltios De corriente Continua Claro Lo que no sabía Porque los microhíbridos Si traen batería Como el Toyota De tu hija Tiene batería De 48 voltios Pero este no es Microhíbrido Este es híbrido Híbrido de verdad Aunque no es enchufable Pero este puede hacerte 77 kilómetros Ahora mismo En eléctrico Si Lo pones ahí Y el híbrido De tu hija Solo hace 2 kilómetros Cuando más Este Ahora mismo Va cargando Sí Porque el mismo alternador Del vehículo Que tiene otro nombre Pero es una máquina eléctrica Que es un alternador Que genera Y a la vez Motoriza el motor En los vídeos de YouTube Hemos visto también En los vídeos de YouTube Hemos visto Nunca se va para atrás Porque el freno de mano Escucha cacho Se echa solo En los vídeos de YouTube También hemos visto Que la gente Raja mucho Ahora está el motor mecánico Se oye De estos del coche Del equipamiento interior del coche Como los salpicaderos Esto que era el negro piano Esto es tierno Claro Pero se quejan mucho Porque dicen que eso se mancha Muchísimo Que aquí todas las huellas Se le quedan marcadas La verdad es que yo Lo he comentado Que no sé Cómo se va a limpiar Un cuero vegano Porque A lo mejor No se le puede echar Cualquier Cualquier No sé Spray O cualquier líquido Porque te lo cargas Pero llaman el cuero Pero llaman piel Pero en realidad no es piel No No es piel Tampoco se lo lleva durado Si se va a despellejar Si no se va a despellejar Yo lo que sé Que vale una pasta Para que Haya mucha calor Un verano Y el invierno Empiece a despellejarse Como los bolsos Como los bolsos Como los bolsos de desigual Que pone que es piel ¿Eh? Y se te empiezan a despellejar Y a caerse a trozos Que a mí me ha pasado En monedero y en bolsos de desigual Ojo Comprado en la tienda desigual ¿Eh? Que no eran Que no eran Que no eran Imitaciones Los que venden en Marruecos No Porque son piel de verdad Los que venden en Marruecos Son piel de verdad Aunque sean imitaciones De La marca desigual Que la he comprado En la tienda desigual De Almería Y en la tienda desigual En un centro comercial De Almería Y lo he comprado En su tienda desigual Y es una Esta es la legión de Melilla Coñetera mierda La tercera bandera Ahí la legión Cuarta de la legión Pues nada Pues vamos a ir Al pum 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 De Melilla Que es lo que tenemos Que son cuatro pinos aquí Sí Los pinares Del rostro gordo Que se llaman Sí Que son cuatro pinos Mal contados Ese sigue siendo El cuartel de la legión Cuatro pinos mal contados Y bueno Yo es que quería cogerlo Porque Aunque me lo dieron el viernes No lo había cogido Lo he cogido hoy Pero vamos que No tiene nada Me parece a mí Que el patro A ver No es que sea más difícil De llevar ni nada Lo que pasa que Es que como es tan grandote Para aparcarlo Y desaparcarlo Y tal Pues como que Me pesa más Este Entre que el volante Suspensión delantera La trasera telescópica normal Tiene luces LED Los faros, los focos son luces LED Sí, los faros son luces LED Lo que veo es El retrovisor acostumbrado al mío Muy chico Y los dos de exteriores También El patro tiene la brújula en el retrovisor Este la tiene en el salpicadero Y este se oscurece también con Este también lo veo pequeño Yo lo veo pequeñito para mí Estoy acostumbrado a un retrovisor panorámico Tiene los exteriores Ya, pero los exteriores los veo igual de chico Y también siempre puedes Tiene la posibilidad de encender la cámara de marcha atrás Aunque vayas para adelante Este botón y ya puedes ver por ahí lo que viene por detrás También Mantiene las distancias Con los de atrás, con los de adelante No se sale del carril Si bien una persona dice que se para Se para Porque debería poner delante del coche por si falla Ante obstáculos Aquí podríamos hacer la prueba del aparcamiento Ante obstáculos Bueno, pues todas esas cosas Este es un camping Que hay aquí también No hay que moverlo Pero bueno Esto es un camping Y esto es un texto de conservación animal Las torturas que pasan Que intentan llevársela a la península africana Se las quitan La meten aquí Multalcanto Ahí también A ver si Bueno Eso es el camping Campamento Campamento para niños también Sí, con piscina Restaurante Pero bueno Está bien No está mal Estos son los pinares Que tú dices Que la verdad es que se han recuperado bastante Porque antes de todo Metíamos los vehículos dentro de Estas maderas que había Pero como era el único sitio de esparcimiento Que había en la ciudad Campestre Se llenaba siempre Y los coches se metían donde querían Y estaban los árboles Pues bastante enfermos Pero ahora se han recuperado Tiene un color Tiene un color más bonito Por eso ahora es bueno tener los coches eléctricos Aunque vamos a gastar también energía Porque la energía eléctrica También se fabrica y echa humo Sí Que la fabrica Bueno Hay también energía verde Los saltos de agua Que no están verdes Y de los aerogeneradores Y la eólica O sea la eólica Y la solar Aquí Sí Aquí puedo marcar Pues aquí estamos ya En uno de los aparcamientos Que ya no se pueden meter los coches dentro Se tienen que quedar aquí Y voy a parar aquí Vale ¿Qué pasa lo que hace? Pisa el freno Ya tengo el freno pisado Lo pone en punto muerto ahí Lo pongo en la N Y aquí Pisa el freno Y ya está Se para y se abren las puertas Sí Porque cuando arranca Las puertas se bloquean solas Las cuatro puertas se bloquean solas Es más Yo abro de aquí y salgo Sin embargo desde fuera Veréis Eso es decirme adiós Desde fuera voy a intentar abrir La puerta de atrás desde fuera Mirá Ah pues ahora sí Ah porque no tiene bloqueo antiniño Pero porque además parado Y se abren los bloqueos No no Pero cuando Yo quiero Yo he querido abrir la puerta de atrás Y estaba abierta No se abría Otra cosa curiosa Es que cuando te acercas Al maletero de atrás Se supone que El coche entiende Que vas cargada Y se abre solo el maletero Jesús nos ha dejado pillado Porque no íbamos a la casa Dejábamos el coche en el garaje Y como nos poníamos detrás del coche Pues se abría solo el maletero Teniendo tú la llave en el bolsillo Estas son las llaves Que trae el KIA Regalo de la casa KIA Por la compra del coche Los llaveritos que pone KIA Con el teléfono de la casa de aquí de Melilla Que no lo ha vendido Porque yo vivo en Melilla Vamos a ver A ver Abierto Cerrado Maletero abierto Y supongo que cerrado también Sí Y ahora Mira Tiene estos tres botones ¿Veis? Esto es adelante Hacia atrás Y hold Entonces El coche Dale el botón de cerrar Primero he visto darle el botón de cerrar Cierro el botón ¿Veis que los retrovisores se han plegado? Le doy un ratito a hold Cuatro segundos a hold Y ahora dice Aquí ponme en contacto con el jefe ¿No? O KIA Y ahora pues debería funcionar Que no va a funcionar Dándole un rato al delante o al de atrás Por ejemplo vamos a sacarlo No, no sabemos hacerlo No sabemos hacerlo ¿Me deja a mí? Sí, claro Yo le doy un rato a este Yo antes lo he hecho desde aquí atrás Está más detrás Le doy un rato a este Y se enciende una luz en el retrovisor Yo eso lo he visto antes Que se encendió una luz Que ahora no consigo que se encienda Y luego pulsando un rato El botón adelante o atrás El motor arranca Se quita el freno que se ha cañado Y el coche anda para adelante y para atrás Como un teledirigido Vamos, es teledirigido Lo que no lo he visto es mirar el volante Ni nada así Bueno, voy a seguir probando Y ahora lo hacemos Ya la chaqueta de ir patrullando la ciudad ¡Suscríbete al canal!